Le hago una pregunta, ¿usted cree que para el amor hay una edad específica? Bueno, parece que ese fue el tema de mucha controversia hace unos días, al darse cuenta, pues, de conocer a una de las bodas inolvidables a través de las redes sociales en el oriente del país. En un lejano lugar, donde el volcán Chaparrastique alegra la vista y el campo cobija con su magia, fue ahí donde surgió el amor. Un inesperado encuentro marcó la vida de dos jóvenes migueleños, quienes nunca imaginaron que el destino los había puesto en el mismo camino. Por fin llegó nuestro día, amor, para unir nuestras vidas juntos. Te amo. En sus ojos se refleja el amor, que después de un año de conocerse, los motivó a dar un paso muy importante. Le dije que si quería ser mi novia, después de todo lo que había pasado, pues, y, pues, anduvimos juntos. Gracias a Dios pasamos momentos bonitos y todo. Y aún así no me aburro de haberla conocido. Sigue siendo para mí mi novia, como siempre. Bueno, él me lo propuso, me dijo de que nos casáramos para honrar a nuestros padres y... Decidieron unir sus vidas y dar el sí para siempre. Fue algo rápido, se puede decir, como dos meses. Dedicarle mi vida entera solamente a ella. Bien lindo, bien cariñoso, bien... con un mensaje, ¿verdad? Mientras disfrutaban como recién casados, ocurrió algo que nunca esperaron. En cuestión de horas, su enlace matrimonial había dado mucho de qué hablar en redes sociales. Algunos lo tomaron con humor, pero otros entraron en asombro e incluso preocupación al preguntarse, ¿dos menores se casaron? Todo esto porque su aspecto joven es inconfundible. Al principio me no sé, ¿verdad? Por los comentarios. Pero después dije yo, tantas bodas que se han hecho y no se ha hecho así tan viral. Decían que ¿por qué los miraba bien niños? Realmente mi edad es 18 sobre 19. 19 sobre 20. Aprovechando que sus rostros ya le habían dado la vuelta al Salvador, decidieron hacer una aclaración y de paso crearon nuevas cuentas que se volvieron virales inmediatamente. Es que quería comentarte que vi en redes una foto de ustedes que se casaron y esto ha sido algo increíble, de verdad. ¿Cómo era eso de las redes sociales? Entonces yo les dije, yo te voy a apoyar, por eso no te preocupes, si querés ahorita voy a tu casa. Los coordinamos, yo les llamé, entonces los pusimos de acuerdo. Y así fue como yo pues tuve la iniciativa en ver de que eso, a pesar de las críticas, porque han habido comentarios buenos y comentarios malos, pero esto al final pues ha sido una gran ayuda para ellos. Ahora los días pasan entre las actividades del hogar, el trabajo. No pensé casarme a esta edad, es que pasó como, no me esperaba esto. A veces él me ayuda también, no solo a mí me lo deja, sino que también él me prepara comida como yo a él. Y la interacción con sus miles de seguidores, que estuvieron pendientes desde el romántico enlace. Muchas bendiciones para todos y de veras Dios los bendiga. Los esposos granados han demostrado que el amor puede vencer cualquier obstáculo y están muy agradecidos porque los usuarios de redes sociales les regalaron una boda inolvidable. En San Miguel, camarógrafo Edwin Linares, Diana Marías, Noticias Cuatro Visión.